La reencarnación y la transición hacia un mundo de regeneración. ¿Alguna vez te has preguntado si la reencarnación es real? En este video desentrañaremos las razones que te convencerán de su existencia. La mayoría de las personas creen que después de la muerte solo hay un cielo o un infierno, dependiendo de nuestras acciones en la vida. Pero, ¿y si hubiera algo más? Hola, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Mi nombre es Nelson Yaya. Te pido que te suscribas a este canal llamado Tu Purisi, en el que tratamos temas de espiritualidad que muy pocos abordan, ya que es un concepto muy nuevo que poco a poco resuena con las personas si desean aprender más. ¿Es posible que algún amigo tuyo desee aprender acerca de este tema de la reencarnación? puedes compartirle este video. Dale me gusta a este video si te gustó. Esto nos ayuda a crear más contenido similar. Este video consta de 10 capítulos para que sea más claro de entender. Bueno, sin más que decir, comenzamos ya. Capítulo 1 La verdad oculta sobre la reencarnación Observando con detenimiento lo que nos enseñan las religiones, parecería que después de esta vida no hay nada más. ¿Qué sentido tendría entonces vivir, morir y después nada más? Desde pequeño, cuando me enseñaron esto, siempre me sentía como si recibiera una información incompleta. Sin embargo, siempre investigué y llegué a la conclusión de que la reencarnación existe y que nosotros tenemos miles de vidas, y en cada una tenemos diferentes experiencias. Solo que cuando nacemos, no se nos permite recordar nuestra vida inmediatamente anterior, para que cada experiencia sea nueva. El problema de la mayoría de las personas es que les enseñan algo, lo aceptan y lo han presentado como si fuera la única verdad. Se quedan con lo que les enseñaron y no miran más allá, no dudan por lo que no investigan. Cuando alguien les trata de enseñar algo diferente, lo rechazan, pues no encaja en los conocimientos que tienen. Capítulo 2 La pregunta de Jimena Jimena nos pregunta, quisiera saber la verdad sobre el renacimiento y la reencarnación. ¿En una de mis películas interpreto a un personaje que renace con los mismos rasgos? ¿Es eso siquiera posible? La respuesta a esta pregunta nos lleva a explorar conceptos más profundos sobre la vida y la muerte. Capítulo 3 Experiencia personal y reencarnación Cuando hablamos de reencarnación, estamos esencialmente preguntando qué sucede después de la muerte. Algunas verdades solo se descubren a través de la experiencia. En mi vida he vivido las últimas tres encarnaciones en el mismo lugar, haciendo el mismo trabajo y con las mismas personas. Pero hasta que esto no sea una realidad en tu experiencia, no deberías creer ciegamente en estas ideas. Capítulo 4 El cuerpo y la mente como acumulaciones El cuerpo que llevas es algo que has acumulado lentamente. Es un pedazo de este planeta y la mente es un conjunto de impresiones que has reunido. La dimensión que está más allá del nacimiento y renacimiento puede volver a acumular otro cuerpo y otra mente, Pero esencialmente la vida es la misma, no hay mi vida y tu vida, la vida es solo un suceso cósmico. Capítulo 5 La ciencia del yoga y la vida La ciencia del yoga trata sobre cómo potenciar esta vida para que el alcance y la extensión de tu existencia sea lo más amplia posible. El yoga enseña a capturar la mayor cantidad de vida posible para vivir plenamente. Capítulo 6 La pregunta de Argentina Otra pregunta que nos llegó es Yo ni siquiera quiero volver a reencarnar a este mundo desastroso. Esta pregunta nos lleva a entender que estamos en un mundo de expiaciones y pruebas. Esto ocurre porque nuestro planeta está saliendo de esta etapa para convertirse en un mundo mejor, que llamaremos mundo de regeneración. Estamos en una transición planetaria saliendo de una etapa agresiva para iniciar una era de 28.000 años de mejoras en todo tipo de situaciones científicas, tecnológicas, sociales y espirituales. A partir de la mitad del siglo el mundo iniciará una nueva etapa que durará milenios. Capítulo 7 Obligación de reencarnar y evolución ¿Nos obligan a reencarnar o podemos quedarnos en el otro lado y evolucionar? Buena pregunta Nadie nos obliga a reencarnar. Lo que sucede es que los espíritus sienten la necesidad de regresar a la tierra, similar a como un ciego siente el calor del fuego. Muchos espíritus comentan que, dependiendo de sus casos, algunas reencarnaciones son rápidas y otras distantes. La reencarnación es una prueba para confirmar lo aprendido, similar a un examen escolar. Si fallamos, debemos repetir la lección. Los espíritus más evolucionados programan reencarnaciones distantes para cumplir misiones especiales. Los espíritus neutros están constantemente reencarnando, con periodos de 3, 4, 5 o incluso 10 siglos hasta que haya cuerpos suficientes para reencarnar. En el caso de los suicidas, generalmente los periodos son muy cortos, en menos de 50, 40, 20, 10 o incluso 5 años regresan mucho más rápido. En otro video ya tratamos lo que sucede con los que se suicidan. Cada caso es diferente y depende de las necesidades del espíritu. Muchas veces reencarnan en conjunto como cuando la mamá y la abuelita ya reencarnaron y entonces uno siente que es hora de regresar a la tierra. Capítulo 8 La reencarnación y la evolución espiritual Aquí vamos a poner un ejemplo de por qué es necesario encarnar en un ser humano. Vamos a suponer que un alma jamás ha tenido un cuerpo humano, pues siempre ha sido espíritu y le preguntas ¿qué es sentir amor? No sabía contestar porque nunca ha tenido carencia de amor y nunca ha estado en un cuerpo humano. La reencarnación nos permite espiritualizar la materia. Nuestra verdadera patria es el mundo espiritual, pero necesitamos venir a la tierra para demostrar nuestro aprendizaje. Si logramos iluminarnos y purificarnos podemos pasar la prueba y no necesitar reencarnar más. Capítulo 9 La planificación de la reencarnación También nos hacen dos preguntas. Primera ¿Quiénes son estos seres que del otro lado planifican nuestra nueva encarnación? Pregunta 2 ¿Y por qué no permiten que nuestros seres queridos fallecidos se contacten con nosotros? Respuesta 1 Son espíritus más luminosos guías espirituales que nos preparan para nuestra próxima vida. Como profesores desean que nos convertamos en futuros seres de luz, pero no todos los espíritus pasan por este proceso. Muchos reencarnan compulsivamente desde el umbral sin una programación específica. Respuesta 2 No es que no les permitan contactar con nosotros. Lo que sucede es que a veces se contactan con nosotros en sueños, pero no recordamos lo que soñamos porque nuestro cuerpo espiritual aún es muy denso. O el cuerpo físico distorsiona el recuerdo al despertar. Estos seres son guías espirituales, espíritus responsables de nuestro desarrollo. Sin embargo, muchos humanos están en situaciones umbrales al desencarnar. No todos tienen una programación específica y muchos espíritus son retirados del umbral y reencarnan compulsivamente sin ni siquiera ser conscientes del mundo espiritual superior. Nuestro planeta está lleno de estos espíritus umbrales reencarnados, lo que explica por qué vemos tanta delincuencia y perversión. La doctrina espírita nos aclara que somos inmortales y nuestro objetivo es la iluminación. Espero que esto te haya ayudado a entender un poco más sobre la reencarnación y la evolución espiritual, y que podamos encontrar un mundo mejor que ya está en camino. Depende de nosotros mejorar y reencarnar en una tierra regenerada donde nuevos conocimientos despierten aún más nuestra conciencia. Capítulo final o capítulo 10 Un futuro mejor La reencarnación es un proceso de aprendizaje y evolución. Nuestro objetivo es alcanzar la iluminación y mejorar espiritualmente. Aunque el mundo actual puede parecer desastroso, está en camino hacia una regeneración, depende de nosotros reencarnar en una tierra mejorada y seguir despertando nuestra conciencia. Espero que este video te haya ayudado a entender mejor la reencarnación y te inspire a buscar una mayor conciencia espiritual. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.